En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene pa' darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock ¡Aú! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos de shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos al fin de semana largo Al puentezote que tenemos por lo menos en México No sé si en otros países pero por lo menos en México Sí tenemos un puente muy largo porque resulta Que hoy se empieza el llamado Halloween en Estados Unidos Pero mañana aquí en México se celebra el Día de los Muertos Chicos Y el próximo miércoles el Día de los Muertos Grandes Así que todos nos dedicamos a visitar panteones A recordar a nuestros muertos Encender veladoras y todo lo que cada quien hace ¿No? Hacer pan de muerto Bueno, cosa y media que cada quien hace según sus costumbres Así que bueno, estamos de puente Pero aquí estamos con ustedes Muy, muy a gusto Muy felices de estar con todos Por supuesto a través de EnShock En Productora 69 en YouTube Y a través de Facebook en EnShock TV Así que bienvenidos sean hermanitas Hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos Y bienvenido sea Felipe Cruz El Fili Fili, ¿Cómo estás? Hola mi George Hola, hola Dos cosas Dos cositas nada más La primera Yo dije Ese hombre lobo Es de que empieces Y segunda Te quiero felicitar mi George Te quiero felicitar Fanfarrias Urras Felicitaciones Ese disfraz de día de Halloween Te quedó maravilloso Mi George Felicidades Ya me lo habías dicho Desde el fin de semana Felipe, ahorita ya para qué No, no, no Hermanitas Díganle la verdad No Yo hablo del que traes ahorita Para festejar el de Halloween Bobo Yo hablo del del viernes Bobo ¿Cuál de ahorita? Ay no Pues el de ahorita El de ahorita El de día El de día de Halloween Vengo de negro Oigan Oh pues yo pensé Yo dije Ah pues a lo mejor Algo se hizo Oigan Bienvenidos sean A todas A todos ustedes Gracias por iniciar La semana con nosotros Y bien lo dices mi George Pues sí Comienza el Halloween En Estados Unidos Oye todo mundo anda disfrazado Y todo mundo Sale a la fiesta Y bueno Es todo un espectáculo ¿No? Pero aquí en México Oye la noche Va a estar bien bueno Allá en la United Oye Dicen que allá en Nueva York Que salen a las calles Y todos disfrazados Que se ponen muy muy bien También salen en las calles Bueno Millón No Yo sé que sí Pero aquí en México Ya lo decías tú Es primero Y dos de noviembre Día de los muertitos El primero es De todos los santos Y el dos Es el día De los fieles difuntos ¿No? Así es De los chiquitos Y de los grandes Y es muy común Aquí en México Ver los caminitos Con pétalos de Cempasúchil Para que lleguen Los muertitos A las casas Y a disfrutar Las ofrendas Que en todas las casas De los mexicanos Se pone Pero bueno Ahorita es la fiesta La pachanga Aquí en México Ya se está adoptando También esa costumbre Y esa tradición ¿No? Mi George De hacer el Halloween Y mucha pachanga Mi George Hay por todos lados Así es Y luego los chamacos Van pidiendo Dinerito Calaverita ¿No? Ándale Y llegas Y ya la gente Mañosa Les dan una paleta Y los chamacos Ya si se las avientan Como una paleta Si querían Diez baritos No Pues sí Unas moneditas Que no se pierda La costumbre De salir a pedir Calaverita Mi George Pero disfrazado Los niños disfrazados Eso sí Cuídalos muchos Mucho Pero es una tradición Bonita ¿No? Que salgan los niñitos Yo me acuerdo Mi George Cuando me tocaba A mí En una caja de zapatos Van ustedes a creer Poníamos Mi hermano y yo No había ni calaveritas No la fría Sí La calavera Yo me acuerdo Que las únicas calaveras Que tenía yo Eran las de chocolate Que me compraban Ay bien ricas Las metí al refrigerador Y mira Bueno Pues tú lo Tú lo dirás Por lo menos Tenías este Calaveritas Yo no tenía ni eso Ay creo se te fue el audio Ok ya no te oigo No te oigo A ver quién está por ahí Mal Omar Yo no oigo A Filip ¿Tú me oyes Filip? Ah pues plática Ok yo no oigo ¿Qué eres tú Filip? Ah ya vieron Entonces es el Filip Ya 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 no tiene Ni calaverita Ni micrófono Ni nada No le funciona Hermanita Ay Dios Castiga las igualadas Bueno Pues mientras Regresa el Filip A que arregle su micrófono Les voy a decir Que miren Si efectivamente Hoy es Halloween En Estados Unidos Pero también Hay algunos pueblitos De México Yo conozco algunos Donde desde hoy También empiezan Los festejos Hagan de cuenta En algunos pueblitos Dicen que hoy Es lo de los Lo de los niños ¿No? Hoy en la noche A partir de las 12 de la noche Y que a partir de mañana Bueno ya son todos Los otros difuntos Los grandes ¿No? Los adultos Pero este Oficialmente Pues se supone Que es primero Y dos de noviembre Aquí en México Pero bueno Al final Yo creo que los tres días Son exactamente Para lo mismo Y este Y la verdad Es que está bien padre Fíjense que Aquí en México Para quienes no sepan Hay un lugar Que se llama Mísquic Y Mísquic Está en la delegación Cláhuac Si no me equivoco Y entonces Hagan de cuenta Que de aquí a Mísquic De la Ciudad de México A Mísquic Serán como que Como hora y media Yo creo ¿No? Y más que nada Porque como ya está Dentro de la ciudad También Pues resulta Con que siempre Hay mucho tráfico Hay muchos topes Y así ¿No? En eso es lo que Uno se tarda normalmente Pero este fin de semana En especial Y estos tres días Bueno Mísquic Se vuelve Una cosa Espectacular Pero llena 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 De carros 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 Puestos 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 De todo Si has ido a Mísquic Una vez fui Mi George Y te voy a decir algo Lo que se vive adentro Es una maravilla Una maravilla Pero ya no me quedaron Ganas de ir Mi George Yo me la pasé Ya estando Ya estando ahí Está increíble De las tradiciones La comida que hacen Es deliciosa Y mira Se respira nostalgia Y es bien bonito Mi George Pero no te miento Mi George Yo para llegarme Tardé casi cuatro horas Jorjito Es lo que le estoy diciendo Es una cosa Pero miren Yo me acuerdo Que la primera vez Que fui Fue hace muchísimos años Y este Y de hecho Fuimos a dar ahí Por Creo que íbamos Para Xochimilco Porque es Hacia aquel rumbo Y algo pasó Porque había tráfico Y todo Y nos desviamos Y entonces Sin querer Agarramos hacia allá ¿No? Y Pero Pero todavía no era Tan popular Lo de Miss Entonces Estaba el tráfico Casi normal ¿No? Entonces Bueno Ahí iba Ay hermanitas Pero de repente Ahí vamos ¿No? Bien a gusto En el carro normal En la carretera Oscura Porque no hay mucha O no había mucha iluminación Y todo Ay no Que de repente No salen unos muertos Porque se esconden Se esconden por ahí Y de repente En la carretera Te salen O te toca Vas pasando un alto O así ¿No? Este que te frenas Y cuando ves Te trepan al carro O ya O ya ponen el lazo Mi George ¿No te ha tocado? Te atraviesan un lazo Para no dejarte pasar Y hasta que no le sueltas El dinerito Ah no Ahorita ya Pero Pero en ese tiempo No En ese tiempo Así era Pero estaba bien padre Porque entonces Ya todo La primera vez Bueno Das un brinco La segunda Más o menos Ya la tercera Ya sabes Que algo va a pasar O que puede pasar Y entonces vas al tanto Buscando a los disfrazados Pero está bien padre Pero llegas al pueblito Y está lleno de puestos De comida De artesanías De este De juegos De cantidad de cosas ¿No? Un mundo de gente ahí Pero vas camine 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 Y ahora sí que todos los caminos Te llevan al panteón ¿No? Al panteón de ahí De Miskic Que Que Philip Yo la primera vez que entré Me tuvieron que decir Que era el panteón Porque no parecía El panteón Imagínense Ustedes Llegar a un lugar Donde Las tumbas Están cubiertas Todas 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 Cubiertas De cimpasúchil De este De esta flor Tradicional mexicana Este Cubiertas Bien padre Llenas de veladoras Fotos Música Cada Cada quien Adorna Su Su tumba De acuerdo A como era la persona O las personas Que están ahí enterradas Pero Pero no alcanza ¿Verdad? Así miren Iluminado Todo el Todo el panteón Así Iluminado 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 Se ve bien padre Pero fíjate que yo no sentí Eso de De nostalgia Ni nada de eso Philip Yo sentía como Como fiesta Como Como alegría Como gusto Porque además la gente Va y disfruta Sus muertos O sea está con ellos Realmente Están ahí sentados En la tumba Toda la noche Están tomando café Están comiendo algo Están platicando Están cantando Depende como era la persona Que murió Pero Pero yo no Yo no sentí nada de eso Fíjate Lo sentí como una fiesta Pero mira nada más Es de verdad Una hermosura Y yo creo que Mira Philip Por ejemplo en esa foto ¿Alcanzas a ver la tumba? No 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 mi York A ver Hola Omar Porfa Y mira nada más Mira que precioso ¿Dónde está la tumba? Así hermanita Hagan de cuenta Que así es todo El panteón Bien padre Bien padre Bien bonito Yo creo que por eso Se popularizó tanto Miss Kick Porque George Yo creo que en ninguna parte Del mundo Hay una celebración Como esa Ni siquiera en México Es único El panteón Se adorna de tal manera Que sí Efectivamente hay una fiesta Pero es como una mezcla Para desde mi punto de vista Entre nostalgia Entre festividad Porque obviamente Nunca deja de sentirse La ausencia ¿No? De la persona Pero es tan bonito Que de verdad Mira Todos vamos a morir En algún momento de la vida Mi George Para eso venimos Pero a mí Se me antojaría Quedar en un lugar Como ese mi George Que sea Que no se sienta lúgubre Que no se sienta triste ¿Cómo vamos a arreglar Arreglar tu tumba? Digo ¿Cómo la vamos a arreglar? Pues no sé Mi George ¿Sabes cómo me imagino? Por la otra vez Playera Salla M Calzones de Bob Esponja ¿Qué le ponemos? Pues no sé Fíjate que el otro día Estaba platicando con mi hermana Estamos desayunando Y le digo Oye Cuando yo Ah porque no No sé por qué salió el tema Y le digo Cuando yo me muera Por favor Porque ella decía A mí rapidito Rapidito Me echan un cerillo Y ahí se ve No ya no quiero ni velorio Ni nada Le dije yo Y yo la verdad Sí, sí quiero un velorio Pero invitan a las estas De la Casa de las Flores Mi George A la Yuri A la Amanda Miguel A la Trevi A la Pau La Marisela Así Que estén cantando Mi George Oye pues sí Que sea un festejo No pues total Ya se petateó este Pues ya Por lo menos Pues no hay que estar tristes Por lo menos hay que estar contentos Hoy sombrío Acá llegas a la fiesta total Entonces ha de ser muy 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 bonito Quedar en un sitio como estos Y es de los lugares Que cuando vengan a México Y si vienen en esta temporada No se lo pierdan Tienen que visitarlo Tienen que ir Y vivir por lo menos una vez La experiencia Se va a tardar horas en llegar Pero ya estando ahí Va a valer mucho la pena Mi George Oye pero además Pero además se han puesto a pensar Hermanitas Entre tanta gente Tanta gente ¿Tú crees que no haya unos De verdad Muertitos Que andan ahí? Yo creo que sí Yo creo que sí George Imagínate tú Pues sí Filipe ¿Cómo vas a saber Quién sí Quién no? Pues a todos los Ves tú Pues algo normal ¿No? Luego yo me acuerdo Que la vez que fui Había una señora Que me llamó la atención Una pues Como viejita ya Pero ya sabes Con sus trenzas Su falda y así Pero estaba sentada Ahí al lado De la tumba Filipe Así Y así Agachada ¿No? Todo el tiempo Entonces dices Pues está recordando A su difunto O está orando O rezando O ve tú a saber ¿No? Lo ves así normal Pero ahora digo Ay tú Sí sería de verdad Capaz que era la La señora Que estaba enterrada Que estaba allá afuera Y yo pensando No lo dudes No lo dudes Fíjate que hay una Hay una chica Que sale en TikTok No me acuerdo Y perdón No me acuerdo Cómo se llama ella Pero es de estas chicas Que tienen un angelote Mi George Así pero enorme 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 Que tú las ves Inmediatamente Te transmiten paz Tranquilidad Su vocecita bien linda Es Y es una mujer Que tendrá unos 40 años Más o menos Pero tan linda Y ella habla mucho De toda esta situación Que pasa cuando morimos A dónde te vas Las almas de los perritos Te habla de todas estas cosas ¿No? Yo las sigo ahí en el TikTok Bueno Resulta que Esta chava Decía Que las energías Que las energías Que se mueven En los panteones Y que sí es muy común Decía ella Lo que sucede Es que cuando nosotros salimos Bueno Cuando nuestra alma Nuestro espíritu Sale de nuestro cuerpo Finalmente Pues te extiendes ¿No? El famoso ¿Cómo le llaman? Desdoblamiento No me acuerdo Cómo le llaman Ajá Porque finalmente Viviste o conviviste Con él durante muchos años Y entonces ¿Dónde está el cuerpo físico? Pues está en los panteones Entonces en algún momento Del tiempo Porque dice que tampoco Hay tiempo para ellos Pero en algún momento Del tiempo para nosotros Llegan a los panteones Mi Jorge Entonces cuando llegan ahí Ellos buscan En donde estaban Y extrañan su cuerpo Por eso es que Hay este tipo de energías Ahí Ay pero esos Han de ser los Que se quedan deambulando Tú Philip Quien se vaya Quien ya trascendió Que va a extrañar el cuerpo Pues ahí está Retagusto Aparte Aparte Dicen Los que dicen Que ya se murieron Y regresaron Dicen que sí Este O sea Que sí tienes cuerpo Pero Como diferente Como Yo me lo imagino Como lo describen Como si fuera hecho De humo Como Gasparín Haz de cuenta Ay mi Jorge Diosito Diosito quiera No obvio No así de tosco Como ahorita lo tienes Ni pesado Es que eso es lo que yo quería No así no vas a poder Subir al cielo No Jorge Imagínate Que me dieran Que me dieran El chance de decir Ahora escoge lo que quieras No pues agarro un cuerpo De Brad Pitt Mi Jorge Así yo digo No pues si ya me tocó Ser feíto allá abajo Acá arriba En tu otra vida En tu otra vida Vas a ser una cosa preciosa Y entonces Pero vas a ser insoportable No importa Pero Pero de todas De todas maneras Mira Ahorita ya me tocó Ser buena persona Y feo Para la otra No me importa Ser una mala persona Pero bien galanzón Y entonces voy a rechazar A todas aquellas Que personas Que me hicieron Feo En tu otra vida Porque mira Ya me tocó ser bonita Ya me tocó ser Este fea Ya me tocó ser sexy Ya me tocó ser talentosa Ya me tocó ser exitosa Ya me tocó ser fracasada En la otra ¿Qué? ¿Qué más? Que se me toca Queira Pues la bruja Es caldufa Yo creo La chachita ¿Cómo se llama? Hermelinda linda Hermelinda linda Y para que se te quite La productora Va a ser tu hija Hermelinda linda Vas a ver Ella va a ser la guapala Yo voy a salir Y voy a salir Con los mismos pelos De bruja La productora Pero niña ¡Hija! Prepárate El té Hija Oiga Y ya en serio ¿En qué te gustaría reencarnar? A ver si pudiera Si te dieran a escoger A ver Reencarnan lo que quieras Shakira Talía No Shakira Va a casarme con Piqué ¡Ah! ¡Ay qué lista! Mira Oye ¿A poco en serio No te gustaría En tu otra vida Reencarnarte así En un machote Este lomo plateado Peludo Peludo Así del pecho Y el tatuagote Ay peludo Peludo Y que le haga ¡Auuu! ¡Auuu! No tienes tú Bobo Eso que tiene que ver No No pero No Así que seas bien Mira Así me voy a ver En mi otra vida Oye mi George Peludo No No pero Pero fíjate Esta condición Mi George Son de a de veras No es máscara Mi George Así son No es No 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 Los hombres lobo Pero si es O sea es una condición física Pero es una comunidad ¿No? Algo así No es Pues es como un desorden genético Entonces les empieza Sí pero me refiero Ya 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 se fueron Este ¿Cómo se llama? Ay no sé Haciendo más Pues ya son familias No sé Que existen ¿No? Antes era una persona Y su hijito Pero ya fueron creciendo Y ya se fueron ¿Cómo se dice tú? Porque van teniendo más hijos Reproduciendo Ah reproduciendo Pues eso Y ya se fueron Oye Yo sabes dónde los conocí A ellos Así que me enteré Con Carmelita Salinas Que Diosito la tenga En su Santa Gloria En las temas Mejores familias Yo pensé que era disfraz No Ahí salía No ves que tenía también Al marcianito Que comentaba El marcianito Daba su opinión Ay sí pero el marcianito Era disfraz No era original No la pensé Al veras ¿En serio? Pues sí Ah ¿Qué? No me vengas a romper mi corazón A estas alturas Pero 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 Pobres ¿Te imaginas todo lo que sufren? Sí O sea Porque Porque la gente Pues imagínate Si a una le hacen bullying Astando como esta Imagínate a ellos Pobres Sí debe ser Poca abuela Pero bueno En fin hermanita Yo pensé que era un disfraz De No 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 Que había puesto este Oigan Fíjate Filipe Que ahorita me estoy Acuerdo Ahorita que estábamos hablando De los panteones Y de esas cosas Resulta Fíjense hermanitas Lo que pasó Yo tenía un amigo Hace muchos años No Tenía un amigo Muy 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 íntimo ¿No? Yo creo El único que tuve Y entonces Haz de cuenta Que él nunca Nunca Tuvo buena relación Con su papá Siempre Siempre había problemas ¿Por qué? No lo sé Pero siempre tenía un problema Si me contó Algunas veces Pues la verdad Ni me acuerdo por qué Pero el papá Era como muy raro ¿No? Entonces siempre Estaban chocando Pero con su mamá Sí se llevaba súper bien Muy bien La adoraba la mamá Y todo Y la mamá Lo trataba De defender del papá Y así Unas cosas muy feas Total que Que la señora En algún momento Se enferma Y entonces Este Ya le fueron Atendiendo No me acuerdo Si era cáncer Una cosa Si era la enfermedad Y la fueron atendiendo Atendiendo Y pues ahí la llevaba La señora Hasta que llegó el día Tú, Filip Que de repente Pues ya Ya no hubo más Y murió Entonces nos avisó Este amigo ¿No? Pues lo que había pasado Y todo Y que le iban a velar En su casa Y todo Todo lo que iba a hacer ¿No? Bueno Y ahí fuimos Pues el grupo de amigos De ese momento ¿No? Ahí fuimos todos Este Con flores Veladora Y todo ¿No? Y ahí estuvimos Un rato con él Y en la madrugada Pues ya nos fuimos Bueno Después de eso Pues ya hablábamos Con él ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Pues muy mal Muy mal Extraño mucho Me da muchas ganas De llorar Pues estaba en una situación De la fregada ¿No? Obviamente Pues imagínense Si tenía sus hermanos Y eso Y lo que quieras Pero en realidad De quien sentía protección Era de la mamá ¿No? Yo así lo entiendo ahora Bueno El caso es de que Así se la pasó Un rato Y entonces Hasta que le empezamos A decir Pues ya Ya este Pues vuelve a trabajar Vuelve a tu vida Trata de De dedicar tiempo A eso Para que Por lo menos Se te pase el día Más rápido Y empieces ya A acostumbrarte ¿No? A tu nueva vida Y entonces Eso empezó a ser Se metió con el Tanatólogo Y todo ¿No? Bueno Y entonces En ese tiempo Trabajaba En las noches Bueno Sí creo que empezaba Como 10 de la noche Y terminaba Como 3, 4 de la mañana ¿No? Y era por allá Por río San Joaquín Que para Para los que no sepan Esto es como Hacia el norte De la ciudad Pero es una zona Como muy Tranquila ¿No? Es a un lado De Polanco Pero con una zona Muy tranquila No hay tanto Tanto tráfico Ni nada Hay vías rápidas Y todo ¿No? Entonces se iba En la noche Y ya se dedicaba A trabajar Y tú Y ahí venía De regreso Y así Empezó De repente Un día Me habla por teléfono Tú Ya ¿No? De madrugada Y entonces Este Pues me espanté Dije ¿Y tú ¿Qué pasaría? Porque en ese tiempo Bueno, ni siquiera Había celulares Pues era de que Te marcaban a la casa Entonces ya contesté Y pues era Era esta J Y entonces Me dice Este ¿Te desperté? Pues sí Pues ¿Qué le hacemos? ¿Qué te pasó? ¿Qué no? Y me dice Es que vengo llegando Del trabajo ¿Y qué pasó? ¿No? Dice Es que te tengo Que contar algo Y yo ¿Qué? Pues ya Cuéntalo Porque ya me saqué De onda ¿No? Bueno Y me empieza a contar Dice Que sale De su trabajo Que era ya Tres, cuatro De la mañana Sale del trabajo Se sube a su camioneta Y ya iba manejando ¿No? Tranquilamente Solo Casi todo Todo El trayecto Todo es normal Y le empieza Y le empieza a venir Igual lo mismo El recuerdo De su mamá Y como la tristeza Como otra vez ¿No? Pues ya estaba Como relajado De los pendientes Que tenía Y en eso Dice Filip Que le toca un alto Y ya Se para ¿No? En la camioneta Y todo Ahí está esperando A que se ponga Alciga Y entonces De repente De eso Como que llega Un carro Por atrás Que ves Como las luces Sí Entonces Voltea a espejear Para ver Que en dónde Estaba ese carro Voltea A ver Al espejo Y no había Ningún carro O sea No había llegado Ningún carro Resulta Que lo que ve El lugar Del carro Ve a su mamá Sentada En la camioneta Filip Pero en medio O sea Justo en medio Del asiento De atrás Así Hacia Hacia el espejo Que vea La mamá Dice Que Normal No enferma Normal Pero derechita Muy 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 sentada Y entonces Se enfriega Voltea Porque Entre que Si es mi mamá O entre que Se me subió Alguien Y entre que No entiendo Voltea Así Para el Sillón Y resulta Que no hay nadie Está vacío Se voltea Otra vez Ya estaba El Siga Y vuelve A ver Al espejo Y está La mamá Otra vez O sea Todo Todo lo veía En el espejo A través Del espejo O sea En real Digamos Viéndolo Físicamente Así Directo Nada Pero En el espejo Y entonces Le dije Cómo crees Y qué Bueno Yo Yo me verá Azurrado Ahí Cómo crees No Y este Y me dijo Pero Lo más increíble Es que No me dio No me dio Miedo O sea Yo quería Seguirla viendo Y quería Que me hablara Pero Pero yo ya Tenía que seguir Manejando Entonces Iba manejando Pero al mismo tiempo Iba volteando A ver al espejo Para ver si ahí Seguía Y que ahí Seguía La señora O sea Lo iba acompañando Sí Pero nunca Le habló Nunca Nunca Sonrió Nada Nada O sea Una señora Sentada ahí Muy seria ¿No? Normal Y este Bueno Dice que hasta que Llegó a su casa Llegó a su casa Metió la camioneta Y ya O sea Ya Ya no volvió a ver nada Ya Ya cuando estaba La camioneta Como encerrada Volte a ver En el espejo Y ya no estaba Ya no estaba Ya Ya se bajó Dice que todavía Abrió las puertas De atrás ¿No? Para asomarse Ay no vaya a ser Que me confundí Hay alguien aquí metido ¿No? Se No pues nada No había nada 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 Pero dice O decía que no O sea que no le dio miedo Que sintió dentro De todo bonito Que nada más Si el primer impacto Fue el que Lo sacó de onda ¿No? Obviamente Pues porque ¿Cómo? De repente ves a alguien En tu carro ¿No? Pero Pero ya Y dice que O sea en ese momento Me dijo No sé Yo he estado pensando Y por eso te marqué Porque pues Como que quiero sacar Mis deducciones ¿No? Me dice Pero no sé Si me iba a pasar algo Y me vino a cuidar O me vino ¿Por qué? Dice porque Hasta que la camioneta Estaba guardada En la casa Y yo ya A salvo Se puede decir Fue cuando se desapareció La imagen Fíjate ¿Quién sabe Millor? ¿Quién sabe? A lo mejor estaba Como para algún accidente O algo así Y o que algo le iban a hacer Porque mira En la madrugada En la Ciudad de México Que ya sabemos Bueno que en aquellos años No estaba tan peor Pero bueno De todas maneras Y este Pues te puede pasar Cualquier cosa Un accidente Un secuestro Un asalto O lo que sea Entonces este Él me Le dije Pues yo creo que sí O sea Si coinciden Todas estas cosas Como tú me dices Pues seguramente Si te quería Proteger No lo sé Digo eso Viéndolo desde Desde el mejor lado Pero también Fíjate Ayer Me apareció Un video En En YouTube También Y resulta Con que justamente Por eso me acordé De esta historia Porque Dicen que allá En Pachuca ¿Ves qué? ¿Te acuerdas? Creo que una vez Fuimos, Filip Que pasando Pachuca Pachuca El centro Pues Si te sigues Todo derecho Sales como una carretera Que va así Entre montañas ¿Te acuerdas? Sí Que es como para ir Hacia Hacia este ¿Cómo se llama esto? Real de catorce ¿No? Sí Los estos prismas Basálticos Y todo esto Por allá Y está bien bonito Esa carretera Está bien bonita Bajadas Subidas Y curvas Está bonita Pero lleva Como dices Subidas Y bajadas Y sube O sea Sube mucho Muy alto Y quedas De ahí ves El voladero ¿No? Sí Sí Está bonita Pero Pero Estaban diciendo Que hay una parte De curvas ¿No? Que son Que agarras de bajada ¿No? Y vienen las curvas Y resulta Que dicen Que hay una parte Donde Hay Hace cuenta La noche también La gente va ¿No? En su carro normal Ahí en esas Pero que muchos Ya saben En ciertas En cierta curva Que porque Haz de cuenta Que ya casi Ya casi Cuando vas a llegar A la curva Ves pasar A una persona Caminando a la orilla De la carretera Normal O sea Ves a alguien Que va Y normalmente Lo voltean a ver O voltean a verla Porque dicen Y esa gente Que hace ahí O esa señora O esa muchacha O lo que sea ¿No? Y la gente Se sigue El tema Es que dicen Que cuando llegas A lamentada curva Cuando estás En la curva Curva exactamente Y que está Abajo el voladero ese Que volteas A ver tu retrovisor Y que va sentada Ahí la muchacha O la señora No me digas Adentro del carro Adentro Pero Pero ahí Dicen Que casi Toda la gente Que le ha pasado Casi toda la gente Ha salido volando Se desbarranca Pues se vuelan Como dan volantazo Cuando ven Alguien ahí Aplastado Y este Y entonces Solamente Gente así como Que logra Como controlar Controlar ¿No? Y frenarse Más tranquilo O O Incluso Ni frenarse Si no se Mira Y maquínate Que ves eso Y luego ya lo ves En tu carro Ay no Mira parece que Ni patitas tiene ¿Ya viste? Parece que va así Como volando Ay no 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 Imagínense Si yo así camino Toda Zamba Cuando me muera Como Miriam Ay no No Así que A los que me hagan algo Acuérdense Que los voy a ir a visitar No Fíjate Ya ves allá En el pueblo Bueno Pues digo Es un lugar Como la mayoría De los pueblitos Pintoresco Muy 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 bonito Y pues la gente La gente allá En el pueblo En Oaxaca Bueno Digo Hablo del pueblo Como si supieran Donde ¿No? Ahí en Oaxaca Como a unos 12 kilómetros No Como unos 20 kilómetros Del centro De Oaxaca La mayoría Ya son poblados Millor así Pueblitos Pueblitos ¿No? Muy pintorescos Pues de allá es mi papá Don Perico Fíjate que Que mi papá Tiene pues toda la familia De él vive allá Toda Y la familia de mi mamá Viven aquí en la Ciudad de México Pues resulta que tiene una prima Esa prima De de mi papá Gloria La tía Gloria Le mando saludos Fíjate que ella Se se casó Se juntó No sé Y al poco tiempo La abandona su esposo ¿No? Pero se quedó con dos hijitas Y entonces Ella Ella es como el tipo de persona Que no puede estar sola O sea Necesita tener una pareja Sabes que hay personas Que no pueden con la soledad Y a fuerza A fuerza ¿No? Y entonces Ella dentro de su desesperación Ella fue enfermera Durante muchos años En el seguro social Se júbilo Y pues ha hecho sus ahorritos Y todo Entonces ella Se va de pronto Que sea Turquía Egipto No sé a dónde se va Se va a pasear Pero siempre va Pero siempre va con la intención Como de conocer gente ¿No? O sea Porque es su desesperación Como por estar sola Bueno ¿Cómo son las cosas Que de repente Un día Hacen Su papá De ella Mi otro tío Hace unas reparaciones En su casa Entonces necesitaban Un albañil Y dice Mi tía Pues Gloria Pues contrátalo Papá ¿No? Y llegó en aquel momento Un ex militar Un señor Pues ya retirado ¿No? De la milicia Pero se dedicaba A la albañilería Y entonces Empezó a trabajar En su casa Bueno Pues este señor Ahora el tío Pues empieza a hacerle Como la ronda Ahí a la tía Gloria Y todo el rollo Y la tía Pues dijo Ah Pero por supuesto Pues si era militar Ya no tuve que gastar Hasta tu tía ¿No? Ya llegó a la casa No, pero espérate Y ahora aparte Mira Grandote La tía Chaparrita Pues de Oaxacañita ¿No? Mi tía Chaparrita Gordita Y este señor Grandote Fortachón Bigotón Es así El grandotote ¿No? El de Pinotepa Nacional Muy cerquita de ahí De Oaxaca Entre Guerrero Y Oaxaca De ahí el señor Pues empieza de coqueto ¿No? El tío Pero ahí en ese pueblo Como en muchos otros No se rigen por las leyes Como nosotros Ellos tienen algo Que se llama Usos y costumbres Entonces Por usos y costumbres Ellos ponen sus propias leyes Mi George Ahí se manda el pueblo ¿No? Difícilmente vas a ver Que entren las patrullas No, no, no Ahí la ley Es la ley del pueblo Y entonces resulta Que por ley Cada persona Que vive en ese pueblo Tiene que hacer Un servicio comunitario Para el propio pueblo Es decir Los policías Son del mismo poblado No les pagan Mi George Es un servicio Que tú tienes que hacer Si tú te decidieras Ir a vivir ahí Te van a dar un cargo Le llaman cargo Y en ese cargo Y en ese cargo O puedes administrar El agua Puedes hacer Puedes ser el agente municipal Puedes ser este Cantidad de cosas Atenderla con Azupo Y a nadie le pagan A nadie Todo es un servicio comunitario Todo es apoyo De todos Todo es apoyo Exacto Exactamente Entonces resulta Que este señor El tío Cuando llega al pueblo Le dicen Pues vas a tener Que tener un cargo Como lo tiene La gran mayoría Ay no Yo que voy a estar Teniendo eso A mi no me gusta Yo tengo cosas que hacer Y mis actividades Pues es que aquí Es así Por ejemplo Mi hermano Israel Ahorita es policía Fíjate Ahorita Le guste O no le guste Él tiene que ser Tres o cuatro días A la semana Tiene que ser policía Y hay otros Que van y lavan El pozo de agua Hay otros que van Y cobran la luz O sea Ahí toda la gente Tiene actividad Hay quienes barren Las calles Quienes queman La basura Ahí no hay Por ejemplo No hay camiones De basura Que entren Ahí juntan La basura La queman Y ya no Y entonces Todos tienen una actividad Y resulta que Cuando le dicen Al militar Te vamos a dar Una actividad Pues el señor Brincó y dijo No tan loco Yo que voy a estar Ahí perdiendo el tiempo Pues entonces No te puedes quedar A vivir aquí Aquí toda la gente Es productiva Incluso la gente Que vivimos fuera Pero que somos De ese pueblo Tenemos que pagar Una anualidad Mi George Se paga anualmente Como en representación A no estar allá Trabajando durante Todo el año Entonces al año Se les manda un dinerito Y con ese dinero Hacen tremendo Pachangón En diciembre Que matan toros Hacen la barbacoa Para todo el pueblo Eso con el dinero De todos los que cooperamos Que estamos fuera Y que se manda el dinero Es decir Es un pueblito Que así es Así se maneja Pues este señor El militar Dijo Bueno ¿Y qué me van a poner a hacer? Pues hay varias cosas Entonces le dicen O tienes que ir a prender La bomba del agua Todas las tardes Creo que a las 5 de la tarde Le dijeron O cada que haya un difuntito Tienes que ir a tocar Las campanas de la iglesia Porque eso sí Mi George Cada que haya un muertito La campana de la iglesia suena Pues no es un pueblo tan grande Entonces pues Es para que todos se enteren ¿No? Ay Para avisar Para avisar Sí Y aparte Hay un tipo de sonido De campana O sea No es lo mismo Hacer un llamado para misa No es lo mismo Hacer un llamado para 15 años Para boda Para un muertito O sea Se tocan las campanas De manera diferente Entonces le avisan al militar Mira Se tienen que tocar De esta manera Las campanas Este Cada que haya un difuntito Y dice este señor Y yo como caramba Voy a saber Cuando hay un difuntito ¿No? Para ir a tocar las campanas Dijo Pues si me agarren el día En la tarde Pues yo como voy a saber No, 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 no Cada que haya un difuntito Por eso Se sabe que tú vas a ser el encargado Para que la familia venga Y te avise Tú vas a la capilla Que la capilla está en lo alto Y desde ahí tú vas Y tocas las campanas Tantas veces Y así Bueno Pues está bien Y este señor Yo todavía cuando le dieron el cargo Yo todavía Lo Bueno Fui a ver a la tía Y ahí lo vi a él Y él me cuenta toda esa historia ¿No? El militar Y resulta que me dice No, hijo Es que se pasaron de listos Y aparte a mí Que ni me gustan esas cosas Pues total El muerto Muerto Está ya que te va a estar diciendo O avisando Que si ya se murió Pues digo Finalmente con el Con el entrenamiento militar Se desensibilizan mucho Porque él decía Tú sabes Cuántos muertos Yo he visto Me decía él Tú sabes cuántos muertos Yo he visto Tú sabes En cuántas peleas Yo he estado Tú sabes Tú crees que a mí Me va a importar Estar tocándoles la campana A estos No, no, no Bueno Aceptó el cargo Ya no le quedó de otra A mí Yo le dijo Bueno Pues toca Acepta el cargo El militar Llega su primer muertito Pero llega en la noche Entonces va la familia Y le avisan ¿No? Le tocan la puerta A esta Gloria A mi tía Y esto Oye Gloria Pues este No es para avisarle A tu marido Que vaya a tocar Las campanas Porque subo Un muertito Ahí va el otro Se levanta Con una flojera Pues era de madrugada Todo oscuro Mi George Aparte O sea Hay alumbrado público Pero no es como en la ciudad Que hay cada una lámpara Cada dos metros Allá Pues una y te encuentras la otra ¿No? Todo oscuro Y la capilla Hasta el cerro Hasta el cerro Y ahí va el otro Y a tocar la campana Todo de malas Y toda ¿No? Y bueno Pues bueno Resulta Pero tiene que entrar A la iglesia Sí Claro No Tiene que O sea Tiene que abrir la puerta De la Esa es una capilla Tiene que entrar Ahora sí que pasarse Y subir al campanario Y ya desde ahí Tocar las campanas ¿No? Y todavía creo que también Él organizaba Lo de la banda Porque cuando van En el funeral Van este O contratan Un grupo musical Para que vaya tocando Y pues van Siguiendo todo el cortejo Creo que también De eso se encargaba él Vas a creer Jorge Que resulta que un día Estaba dormido Dice él ¿No? Me platica Dice Ay hijo Yo estaba bien dormido Y de repente Dice me empiezan a hacer así Y yo pensé que era Gloria Dice la que me estaba agarrando Y todavía entonces Dice yo me volteo ¿No? Así Y me empiezan otra vez Así Dice Y yo dije Y yo dije Ay tu tía Ya de querer acción Y así Dice pero Sí Sí Es en serio Es en serio O sea Así me lo dijo ¿No? El militar Dice pues yo creo que Tu tía de querer acción Dice pues estaba yo bien cansado Dice entonces nomás me di la vuelta Dice y ahí quedé Pues otra vez Cada que murió alguien Ya sabía lo que había pasado Al poco rato Dice media hora Una hora Dice llegaba la familia Oigan por favor Vayan a tocar la La campana ¿No? Dice pero en la última Dice vas a creer que me tocan Dice el hombro Dice ay otra vez ¿No? Bueno Porque es un año completito El que tienen que estar en ese cargo Y luego los van cambiando Entonces dice Dice me tocan el hombro Me levanto Me pongo los zapatos Me voy cambiando en el camino Voy y toco la campana Dice cuando estaba yo tocando la campana Dice me acordé Yo dije en la torre Pues si no han venido a avisarme Que yo Y yo Y yo ya vine a tocar Yo ya les avisé Yo ya les avisé Dijo chispas Pues dijo pues no O sea dije Y pues en la mañana voy a ir a avisar Pues que no 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 era cierto ¿No? Pero pues ahora sí que fue Y ahora como le tocas Para decirles que era una broma Ya no Sí 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 Dice pues cuando llegué Dice cuando llego a la casa Pues yo bien preocupado Porque dije Dice vi todo prendido Dice yo vi todas las luces prendidas Dice entro Y estaba una familia Ahí esperándome Que lo estaban esperando Para avisarles Que el abuelito de esa familia Había muerto Mi York Dice pero yo no sabía Sobrino Dice o sea ¿Quién me avisó? Nadie O sea nada más porque sentí Las palmadas del hombro Dice por eso supe Pues que ya tenía yo que ir Ya era mi trabajo Dice ir a tocar las campanas Fui y las toqué y todo ¿Qué tal? Que no era cierto Dice Ahí confirmé Que en realidad Si eran ellos Los que iban y me avisaban Hoy tiene su altar Sí 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 Porque era ateo No creía en nadie No o sea Te digo pues muy Muy al rollo militar ¿No? Y aparte malhabladote Y todo el rollo Y hoy mi York Así de esas personas Más devotas Que te puedas imaginar Porque decía Si a mí No me hubiera pasado Si yo no lo hubiera vivido Ya les voy a estar creyendo Bola de mentirosos Pero ahorita dice Que ya me tocó No sé si ahorita Siga con ese cargo Ya no creo que termina Para Ahora para fin de año Creo que ya no Necesito ir a platicar Con él Para que me cuente Otras historias Pero me decía Ah sí sobrino Dice así llegaban Y me tocaban Ya sabía yo Que me tenía que levantar Dice Pero en la última Sí la reí Dice fíjate Que tal que no era cierto Pues sí fue cierto ¿Qué tal? ¿Qué tal con el militar? Ya, ya, ya El viejito fue Y le dijo Órale huevón Vamos a hacer escándalo Ay no Mi York Ay no Qué horror Te saludos al tío militar Por cierto Oye Como Fíjate que Este Cuando murió mi mamá Mira Cuando Cuando ellos hicieron Que construyeron La casa Donde vivíamos Ellos La construyeron Al gusto De mi mamá Y mi papá Todo ¿No? Todo Pero Entre sus ideas De siempre Fue Que querían Que tuviera unos canceles Muy grandes La casa Y una Y una escalera Muy ancha Que porque Cuando se murieran Que querían Que los velaran Ahí en la casa Y que no fuera a ser Que no saliera El ataúd Entonces dijeron Si no sale Por la escalera Por lo que sea Este Por Ya lo último Por Por el cancel Por la ventana Salimos Pero de que salimos Salimos No Entonces Así construyeron Con ese pensamiento De que Pues tenían que saber Tenían que tener Por donde salía Bueno Pues resulta Con que ya No Este Muere mi mamá Ya hace todo Todo Todos Los servicios Se pide todos Los servicios Y demás Y llega Llega el ataúd Entonces Este Efectivamente Fíjate lo que son Las cosas Yo que Yo que estaba A cargo de eso Estaba viendo Si ir a entrar Por la escalera Si ir a subir Por la escalera O 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 Ira a hacer No Ya me dijeron Ahorita Que lleguen Los de la funeraria Que ellos revisen Yo creo que si pasa Pero bueno Que ellos ya revisen Ya llegaron Los de la funeraria Y dijeron Este No Si Si Sin ningún problema Ahorita Ahorita Y acomodamos Y todo Ah Pero como mi mamá Tenía sus macetas Ahí sus plantas Y eso Lo que si nos dijeron Quiten Todas las Todas las plantas Para que haya libertad Para subir Bueno Pues ya Entraron Y si Pasó Sin ningún problema El ataúd Ya Lo colocaron Y todo Y ya Llegó la familia Todo Todo El funeral Normal En la noche Bueno Ya en la madrugada Pues ya sabes Que hay gente Que se empieza a ir ¿No? Ya se empezó a ir gente Se empezó a ir gente Y quedó muy poquita Ya en la Ya plena madrugada Y entonces Este No me acuerdo Alguien Fue y nos dijo A mi papá A mis hermanos A mí Nos dijeron Váyanse a acostar Tantito Y están muy cansados Se ven Están muy mal Ya Váyanse a acostar Un ratito Al ratito Nosotros nos vamos A quedar aquí Y este Y en la mañanita Ya Ya vienen ustedes Y nos vamos a acostar Nosotros ¿No? Bueno Bueno Como quiera Nos convencieron Y cada quien Agarró su recámara Y de eso Que ni duermes En realidad Pero te acuestas ¿No? Y ya Entonces ya Punto Bueno Amanece Serían como Después de tres horas Ponle cuatro horas Yo me paro Y ya salgo ¿No? Y entonces Estaban como ¿Qué te gusta? Seis personas Yo creo Ya estaban recogiendo Ahí Acomodando Y todo Y entonces Este Me dicen ¿Quieres ¿Quieres desayunar algo? No, no Ahorita nada No, gracias Y Pero yo Yo veía Algo Algo raro Había ¿No? O sea Su comportamiento No era normal Pues Eran tías mías Sí Su comportamiento No era normal Bueno Total Que ya Me siento Y todavía Les empiezo a preguntar Este ¿Pudieron Dormirse un ratito? No Estuvimos aquí Platicando Y todo Y no sé qué Acompañando a tu mamá Y todo Ah, ok Y Y así no Cuando de repente Ya no Ya hubo quien Ya no se aguantó Y dice Oye Te queremos comentar Una cosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Pues resulta Con que ya Cuando Ya no había nadie Uno más que nosotros Despiertos Que estábamos aquí Estaba todo Tranquilo Normal De repente Platicábamos De repente Nos quedábamos callados Normal, ¿no? Y obviamente Hablando muy bajito Y todo Dice que de repente Y lo oyeron Todos los que estaban ahí Que de repente Hace cuenta Que del otro lado No donde estaban ellos Del otro lado Se oye Que jalan las sillas Fili Sillas que había Se habían puesto Para Para La gente Eh Haz de cuenta Que como si las Anduvieran acomodando ¿No? Así Que se oyó Y voltearon Y se dejó de oír Ya Dice Pues quién sabe A lo mejor Ya sabes Empiezas a A lo mejor El aire A lo mejor No estaban bien puestas A lo mejor Siguieron Normal Pues después Tu Filip Que justo Cuando todo mundo Otra vez Se queda callado Que empiezan A oír Como va caminando Mi mamá Con su andaril Que siempre andaba Con su andaril Y entonces El andaril Pues lo ponía O sea Lo levantaba Y lo ponía O lo arrastraba ¿No? Pues así Que se oyó Cómo iba caminando Con su andaril No bueno O sea Te imaginarás Que este Lo que sintieron ¿No? Que se les fue Bueno El aire Y todo lo que tenían Pero fueron así Uno Digamos Unos pasitos Y dejó de escucharse Ya Definitivamente Y ya Y ya no hubo más Toda la noche Entonces Pues mi familia Lo tomaba Como Vino a despedirse ¿No? O se estaba despidiendo Ve tú a saber Pero Pero fue Este Pues una cosa Muy extraña Muy rara Y que lo oyeron Te digo Cinco o seis personas Que estaban En esa madrugada Ahí Lo oyeron Todos Pero fíjate Jorgito Que cuando pasa Ese tipo de cosas Y es un familiar cercano Lo último que sientes Es miedo Lo último que sientes Es terror Todo lo contrario Sientes una tranquilidad Pero de entrada Absolutamente Absolutamente nada Que tuviera que ver Con ella Nada Pero Pero si fue muy raro El día Que se estaba velando Fíjate Es como decir Ya me voy Ahí se quedan Se cuidan Y yo tengo que seguir En lo mío ¿No? Ahí les dejo El andarín Para que siga Ahí se lo dejo Para mi hermosa hija Ay sí Porque el mentado andarín No lo dejaba Para nada Aunque lo andaba Cargue y cargue Porque en realidad No es que lo pusiera Tanto O sea que lo usara De la forma normal Digamos No era así Ahí ya le daba Seguridad Traerlo cargando Y yo creo Cuando sentía Como que podía Caerse O podía Desequilibrarse Lo bajaba Ya lo pone Y se recargaba ahí Pero en realidad Si caminaba Iba caminando Sola cargando El andarín Pues pues Dicen que así O sea Se hace cuenta Que lo iba poniendo En el suelo Así Sí, sí, sí ¿Cómo se alcanzó A escuchar Lo de las sillas Y lo del andarín? Ay no Ay no, 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 no No, mi York Sí Cantidad de Cantidad de historias Que luego salen Que dice uno No Hay cosas que dices Si yo no lo hubiera visto Si yo no hubiera estado ahí Ah me lo platicas Y no lo creo No y si lo oye una persona Dicen Ay ya está Ya está alucinando Pero cuando lo oyen varios O lo oyen varios Ya para que lo hacemos al tarugo Así está la cosa Ahí Pero bueno Pues ya nos vamos hermanitas Porque vamos a continuar Con nuestro feriado Entonces ya Ya nos vamos Muchísimas gracias Fili Pasa gusto El día de hoy Ahí en compañía De tus seres queridos Muchas gracias Ahora sí estoy solo Como perro Pero bueno Muchísimas Muchísimas No ves que todos Andan allá Allá en el pueblo Mi York Andan por allá Pues como Como es puentecito Entonces se agarran El tiempo Pues para estar Por allá Todos se fueron Para allá Sí Muy a gusto Pero aparte Fíjate Algo que me gusta mucho Es que mi madre Se siente tan a gusto Con el clima El calor Y aparte Como es campo abierto Sí Como es campo abierto Ah y como ya La Lola ya tiene marido Déjame te digo Entonces Como ya Mejor la Lola Ya agarró Ya agarró Ya agarró La Lola Ya tiene Ya tiene al pomposio ¿Y qué crees? Que el pomposio Habla mi York Habla Y le hace piojito Y le dice Mi cotorrita Así le dice el pomposio ¿Y ya se comió a la Lola O todavía no? No pues están Están jovencitos Están de adolescentes Son menores de edad Pero ahí sí son menores de edad Los dos Ahí sí No, no, no No hay problema Se respetan Se respetan Dice la otra Con pomposio Con pomposio Ay que linda Andan muy Andan muy contentos Por allá Los abuelitos Y mira yo Yo la verdad Me quedo tranquilísimo Porque digo Por lo menos El clima La libertad Que tienen además Pues para hacer sus cosas Mi madre que es adoradora De las plantas Le fascina andar sembrando Y que si las flores Y que Es lo suyo Entonces pues mira Mientras esté todo bien Yo digo Que a gusto Así es que Aquí solito Como perro Me pasaré el 31 de octubre Pero pues así son las cosas Gracias querido Jorgito Cuídense mucho Disfruta tu fiesta Tu Halloween Y nos vemos Ya lo saben Mañanita Dos de la tarde Programa en shock Yo los espero Hoy Diez treinta de la noche Les voy a presentar Una historia bien interesante Ahí en el canal del Philips Cuídense mucho Buen provecho Y nos vemos Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock De terror ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ay no Priegue Es ese del medio Que se supone Que soy yo Ahora Max sin copete Ay no Que horror Muchas gracias Ya nos vemos Creo que es su mejor versión George Esa foto ¡Auuu! ¡Bravo! ¡Services refrescos! ¡Auuu! ¡Ay no! ¡Con salsa! Les mando besitos Gracias hermanitas Lo que sea de cada quien Mañana a las dos de la tarde En el In Shock ¡Bye bye! Lo que sea de cada quien El Max se veía mejor Eso que Miquel Le favoreció Está peinada